Danzantes tradicionales ya empezaron con los preparativos para efectuar la danza soque, que engalanará las festividades de San Roque y San Jacinto en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, los preparativos de esta danza tradicional dedicada al señor San Roque, San Jacinto, Santo Domingo de Guzmán y San Bartolomé, se hace desde el mes de julio. Pueden ser de dos a tres ensayos para que tengan las personas muy bien la coreografía de lo que se vaya a ejecutar durante los días de las fiestas. Estos danzantes vestirán de color con sus penachos las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez los días 16 y 17 de agosto, cuando visiten los templos y casas tradicionales de la ciudad capital. En este caso, la danza va a ser ejecutada el día 16 de agosto a partir de las 10 de la mañana partiendo del domicilio de la maestra Carmelita Palacios de Jiménez para posteriormente ir a la iglesia del señor San Roque y de ahí a casas de familias que tienen en custodia esta imagen. Curiosamente, la mayoría son del barrio. Preve llevarse a cabo la danza, quienes participan en ella se toman el tiempo para armar los vistosos penachos, los cuales están conformados por un sombrero forrado de color rojo, enmarcado por plumas de pavo real, listones de colores y bandanas. La danza es ejecutada con música de tambor y pito, son siete zones, son originalmente cuatro personajes, pero pues hoy en día lo hemos adaptado a lo que son seis hasta ocho personajes. Y los perritos que van a salir a bailar, que pues representan al melampo que acompañaba a San Roque, que así es su nombre, y al perro que tiene la imagen de San Roque. Invitan a la ciudadanía que quiera contemplar y presenciar esta danza de origen soque a que asiste este 16 de agosto al atrio del Templo de San Roque y San Bartolomé a partir de las 10 de la mañana. Pues sí, toda aquella persona que quiera ver, conocer parte de la auténtica tradición soque, en este caso de la danza y de la música, pues puede ir ahora sí que al atrio de San Roque el día 16 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Ahí van a estar viendo esta danza tradicional, en el caso de nosotros como grupo Viva el Meque, y así también diferentes grupos tradicionales soques que llegan a participar y a honrar a este santo tan venerado en la capital del estado de Chiapas. Para Alerta Chiapas, Erick Chanomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!